¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que es súper súper bien. El día de hoy nos traigo a una nueva aventura. Nos vamos a ir. No solo yo, estoy aquí acompañado con... ¡Jek! ¡Y con Cristian! Vamos a ir a Inchon, que es una ciudad que está aquí al lado de Seúl. Vamos a pasar la noche por allá. Vamos a grabar muchos videos. A pasar muy bueno, a pasar un rato muy agradable. Vamos a ir a comer en este momento, por aquí cerca de mi casa, en un centro comercial que abrieron hace muy poco. Y vamos a ver qué encontramos para comer. Bueno, nos acabamos de pedir unas hamburguesas muy ricas. Este lugar es uno de mis favoritos. Yo me pedí una hamburguesa hawaiana. Sí, tiene piña, ¿no? Tiene piña. Va a ser la primera vez que lo pruebo. ¿En serio? Ah, no lo habías probado. No, sabía que había hawaianas, o sea, de pizza. La pizza, sí, sí, sí. Pero hamburguesas. Hay hamburguesas hawaianas también. Es muy, muy rica. Y ya terminamos de comer en este momento. Estaba deliciosísimo, deliciosísimo. Que estamos diciendo lo mismo en los dos canales. Sí, que la comida estaba deliciosa. Que la comida estaba muy rica. Sí. En el camino vamos a parar en algún lugar para comer como algo dulcecito, como algún postre para poder llegar temprano al lugar donde nos vamos a hospedar. Vamos todavía en camino hacia Inchon. Nos vamos a demorar aproximadamente otros 30 minutos. Pero aquí vamos, aquí vamos. Vamos a ver si paramos en un lugar allí más adelante porque necesitamos estirarnos un ratico. Bueno, acabamos de llegar a un paradero, a un lugar donde puedes venir como a descansar. Les cuento que les traje a los chicos dos regalitos. Bueno, hay otro regalo para mí también, pero tengo que ir a comprar unas bolsas para poder dárselos así bien bonito. Ellos no saben que yo les voy a regalar esto. Ahorita que se viene ya una época fría, me pareció un buen regalo darles como estos buzos. No sé cómo se diga en sus países. Entonces vamos a ver si pueden encontrar esas dos bolsitas que necesito para poder darles en un ratico los regalitos. Y les voy a mostrar un poquito este lugar porque está bien bonito. Miren, y por allá hay un oso muy, 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 muy grande. ¿Qué haces? Yo nada más viendo qué hacen los youtubers así con su cámara. Hincho una diferencia de Seúl. Es una ciudad industrial, es una ciudad no tan turística como Seúl, pero aún así es una ciudad de la cual se puede venir a visitar muchas cosas, muchos lugares como este que les estamos mostrando. Entramos a este lugar donde estábamos hace un ratico y Cristian se antojó de un cafecito. Yo me antojé de una bebida de Smoothie King porque me gustan mucho porque tú las puedes pedir como tú quieras, con proteína o una bebida de vegetales también. Entonces así la está haciendo en publicidad la marca en este momento. Recomiendo muchísimo Smoothie King, es muy, muy rico. ¿Qué van a pedir, chicos? Yo quiero algo con un banano ahí adentro. Yo estoy viendo el de Pai Pai Bokunja de Blackberries. Mientras ellos compran algo, les quiero mostrar que hay una tienda de regalos por aquí. Miren, wow, wow, quiero este mini-drone. Wow, miren este Snowblast, wow, está bien bacano. Bueno, acabamos de parar por aquí, no sé dónde estamos, porque nos queremos tomar unas foticos. Aproveché que traje la cámara, la profesional, la grande. Entonces vamos a tomarnos unas foticos muy bonitas, que yo creo que ustedes ya las pueden estar viendo en Instagram. Y acabamos de llegar en este momento al lugar que reservamos. Está súper, súper bonito. Les cuento que a mí fue el que me tocó reservar el lugar. Por aquí, por esta zona, en Inchon, hay varios lugares bonitos. Hay algunos no tan costosos, hay algunos muy costosos. Este está entre los que son un poquito más costosos, pero se ve demasiado bonito, se ve muy agradable. Y nos costó la sola noche Shibumanon, que son 150 dólares más o menos, pero creo que vale la pena porque de verdad que está muy, muy, muy bacano. Wow, chicos, este lugar está espectacular, está muy, muy bacano. Y yo me pido la cama grande. Vamos a ir al supermercado porque tengo que comprar las bolsitas donde les voy a dar los regalos a mis amigos. Y también tenemos que comprar la comida, lo que vamos a cocinar para esta noche. Porque como tenemos afuera un asador, vamos a tratar de hacer una carnita bien rica. Vamos a tomar de pronto alguna bebida, no sé. Porque, según Cristian, creo que nos enviaron como una bebida de Perú. Entonces creo que la vamos a acompañar esta noche con una carnita. ¡Veala pues! ¡Veala pues! ¿Qué quieres tomar esta noche, señorita Jack? Ay, hoy sí me antoja algo lujoso, algo... ¡Oh, es la tan creída! Como un vinito, no sé. Un vinito estaría bien esta noche, con una carnita bien rica. ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. Pero ya los alcanzo porque tengo que comprar algunas cosas. ¿Listo? ¿Dónde van a estar? Sí, debo comprar algo en secreto que ustedes no pueden saber. Ok. Bueno, ya estoy en la zona como de los regalos. Voy a buscar una que sea un poquito grande. Porque como les voy a regalar unos buzos, tienen que ser unas bolsitas pues que sean grandecitas. Y las encontré. Fíjense qué bonita está. Estamos ahora en el supermercado tratando de buscar la carne que vamos a asar el día de hoy. Pero, como yo no sé mucho de carnes... ¿Qué les parece carne de pato? ¿Carne de qué? De pato. ¿Qué tal sabe? Está muy rico. Sí. Me gusta. Yo no he probado pato, la verdad. ¿Crees? ¿Encontraste algo? Estoy pensando en algo así. Tal vez, no sé. Sam, que os sale muy barato. Pero, pues, como lo vamos a hacer en la parrilla, va a estar rico. Bueno, ellos dicen que vamos a comer carne de pato esta noche. Yo, la verdad, nunca he probado la carne de pato. Chris dice que sabe como un poquito a pollo. ¿Pero con qué? Pero es un sabor mezclado de... Bueno, sabe más a pollo, pero se siente como carne de cerdo. ¿De cerdo? ¿De cerdo? Ah, ok. Lo vas a probar y la verdad me lo he probado. Y no les quiero mostrar cómo se ve porque no se ve muy agradable, la verdad. No. Ya compraron el pato. Yo no creo que sepa cómo tan desagradable. Creo que va a saber rico. Pero vamos a llevar, por si de pronto no me gusta, al menos a mí, vamos a llevar como otro tipo de carne, como pollo, como res, para tener como dos opciones para comer esta noche. Y estamos ya en la sección de bebidas y les quería mostrar esto. No sé qué grupo es, no me acuerdo cuál es. Ustedes son las que saben más de K-Pop. Miren, ¿quiénes son ellos? No sé. Miren, estas sí las conocen. Twice. Ay, eso me pasa por ocioso. Me puse a probar una degustación, un pedacito de carne que están ahí ofreciendo. Estaba súper picante. Y a Sex no le hizo nada, no te hizo nada. Muy rico. Estaba súper picante. Estaba súper picante. Y ya llegamos en este momento aquí otra vez al hotel. Yo no traje muchísimas cosas. Traje como lo necesario para poder grabar los videos que vamos a hacer el día de hoy. Sí, soy el que más traje. Sí, soy el que más traje. Mentira, sí, sí, verdad. Soy el que más traje cosas, ¿cierto? ¿Cuál no trae tantas cosas? Mira todo esto. Pues, cosas como personales. Traje más bien como cosas para los videos. Aquí en el Morral pues tengo varias cosas. Vamos a empacar en ese momento los regalitos de los muchachos. Y ya se los vamos a entregar. Ellos no están ahora, entonces voy a aprovechar a empacárselos en ese momento. Este es el mío. Está muy bonito. Este es el de Cristian. Ahorita lo van a ver cómo es. Y este es el de Jex. Están muy bonitos. Ahorita los ven. ¡Listo! Voy a regalarles en este momento los detallitos que les traje. Espero que les guste. Son muy especiales. Son muy diferentes estos. Este tipo de prendas. Pero espero que las usen para esta ocasión, para otras ocasiones. Y sí, nos vamos a ver muy divertidos con eso. Y pues bueno, el primero es para Jex María. Ah, no, espera. Para Cristian primero porque Jex ya sabe qué es. ¡Para Cristian! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Eso está Stitch? No, Lilo Stitch. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Wow! ¡Está bien suave, ¿no? Y ahorita mucho mejor porque está empezando a hacer frío. ¡A ver! ¡Wow! ¡Vean sus orejitas! ¡Miren! ¡Wow! ¡Y aquí está el de Jex! ¡Ah, ese es el mío! ¡Gracias, Juan! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que lindo color! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos! ¿Por qué fue el regalo así nada más? Porque sí, porque se los quería regalar Y recuerden que estamos haciendo cada uno un videoblog Y muchos otros videos para que vayan a los canales de mis amigos también Vean sus videos, igual van a estar abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo video que va a empezar ya En un minuto, cuando termine este Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Adiós!